Vamos a derivar la siguiente función, f de x igual a 3x al cuadrado más 2, pero vamos a aplicar la definición de límite. La definición de límite me dice que si tengo una función f de x y la deseo derivar, es decir, f prima de x, sería igual al límite cuando h tiende a cero de f de x más h menos f de x, todo esto dividido sobre h. Ya tenemos f de x, en este momento he decidido resaltar con color rojo la x para indicar que ahora esto que está de rojo aquí, que es x, se va a cambiar por x más h. Observen lo que está entre paréntesis y x más h está rojo, donde va x va x más h. Muy sencillo, se eleva al cuadrado y más 2. Es decir, que f de x más h no es más que 3 que multiplica a este binomio, x más h elevado al cuadrado, más la misma constante 2. Vamos a resolver el binomio. Para resolver este binomio que está aquí, se resuelve de la siguiente manera. El cuadrado del primero, x al cuadrado, más 2 veces el primero por el segundo, 2x h, más el cuadrado del segundo, h al cuadrado. Está entre paréntesis porque eso es factor de 3. Después lo tendremos que multiplicar por 3. Después de haber operado el binomio sumo la constante 2. Vamos a resolver ahora aquí este producto. Aplicamos la propiedad distributiva de la multiplicación con respecto a la suma. 3 por x al cuadrado me da 3x al cuadrado. Ahora 3 por 2 me da 3 por 2, x h, x h. Y 3 por h al cuadrado me da 3h al cuadrado. El 2 lo colocamos aquí adicional porque está fuera del producto. Organizando me quedo 3x al cuadrado. Aquí está. 3 por 2 es 6, 6x h, más 6x h, más 3h al cuadrado, más 2. Ya hemos encontrado f de x, más h. Tenemos f de x. simplemente nos queda ahora reemplazar, ¿en dónde? En esta función, que es para aplicar la derivada. Entonces, sería el límite cuando h tiende a cero, ¿de quién? De f de x más h. ¿Pero quién es f de x más h? 3x al cuadrado, más 3h, más h al cuadrado, más 2. Ahí está. Menos f de x. Como f de x tiene dos sumandos, entonces se coloca entre paréntesis, porque ahora que se realice, este producto de menos una operación de los signos que están aquí, se van a invertir. es decir, f de x más h quedó igual, el término no cambió absolutamente nada, 3x al cuadrado, más 6x h, más 3h al cuadrado, más 2. Pero en f de x, menos por más, da menos 3x al cuadrado, menos por más, da menos, menos 1 por 2, menos 2. Todo eso sobre h. Podemos analizar acá que 3x al cuadrado, lo tengo aquí positivo, y aquí lo tengo negativo, por lo tanto lo puedo cancelar. Aquí tengo un 2 positivo y aquí tengo un 2 negativo, también lo puedo cancelar. ¿Qué nos quedó? En el numerador nos quedó 6x h más 3h al cuadrado. Podemos observar que aquí tengo h y aquí tengo h. Esas h son factor común. Es decir, que ese límite yo lo puedo escribir como límite cuando h tiende a cero de un factor común que sería h. Si aquí quitamos la h que me quedó 6x, porque 6x por h, 6x h, más, más, 3h por h me va a dar 3h al cuadrado. ¿Esto con qué fin? Con el fin de que este h que está aquí, con este h que está aquí, se simplifica. Cuando ya yo simplifico esto, puedo proseguir a resolver este límite, ya que he quitado la indeterminación que me generaba esta h en el denominador. Entonces, ese f' de x, que sería el límite de esto, es igual a 6x. Porque 6x, cuando h tiende a cero, no se ve afectado, me va a dar 6x, más 3h. Pero como h tiende a cero, esto me va a dar 3x por cero, cero. Por lo tanto, esto desaparece. Es decir, que la derivada de f de x igual a 3x al cuadrado, más 2, es 6x.